Es una de las camisetas más increíbles de la historia. ¿Cómo un equipo del ascenso brasileño llegó a homenajear al Che Guevara con su casaquilla? Te presentamos la historia del Madureira. El Madureira es un equipo de Río de Janeiro fundado en 1914 y ha pasado la mayoría de su historia en el ascenso. En 2013, eso sí, se hizo famoso mundialmente por sacar unos modelos de camisetas con la cara de Ernesto Che Guevara, famoso revolucionario argentino y uno de los padres de la actual Cuba comunista. En concreto, la camiseta local era granate con el rostro del Che en marca de agua. Más impactante era la camiseta del portero, que representaba la bandera cubana en vertical y también el rostro del revolucionario. En ambos modelos, también había una versión menor de la cara del Che en la parte trasera, junto a su famoso lema, hasta la victoria siempre. Pero, ¿por qué esta simpatía con el Che y Cuba? Tiene una explicación. En 1963, el Madureira hizo una gira por Cuba. Jugaron cinco partidos y sumaron cinco victorias. En uno de ellos, el Che Guevara, al que le encantaba el fútbol, bajó al césped a saludar a los jugadores brasileños. Se hicieron una foto todos juntos. Para conmemorar el aniversario 50 de estos hechos, el Madureira decidió rendir homenaje tanto a Cuba como al Che, con estos modelos que, desde luego, dieron mucho que hablar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.